Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Reimusage Y mi gente, voy a deciros muy fácilmente esto que tenéis por aquí Tenemos, o me has dicho, estamos con un torneo de Playstation 4 ¿Vale? Donde hay muchos premios para los ganadores En este caso es gratuito el participar, así que tendréis este endazo abajo en la descripción ¿Vale? Hay diferentes clasificatorios ¿Por qué? Porque son diferentes torneos y el que más puntos se acabe en ese torneo Pues pasará la final donde habrá, como veis, más de 3.000€ en premios ¿Vale? El torneo número 1 ya ha pasado porque fue el día 26 El siguiente torneo para inscribirse es el día 5 de marzo ¿Vale? Así que os podéis inscribir ya Igualmente si no os habéis inscrito en este o si os habéis inscrito en este Podéis inscribiros en todos los demás ¿Vale? Así que lo he dicho, podéis tanto inscribiros en el torneo número 2 En el 3 y en este que es el final ¿Vale? Tenéis en el día 5, 12 y 19 No tienes por qué jugar todos, pero obviamente si juegas más Pues más posibilidades tienes de poder ganar y pues optar al final ¿Vale? Como ya sabéis, soy embajador de este torneo Uff, estoy reventado gente, ya entenderéis por qué en el canal secundario Pero bueno, aquí tenéis los premios ¿Vale? Perdón, 2.000€ para el primer equipo que gane Y 1.000€ para el segundo ¿Vale? En este caso lo tendréis abajo en el link para participar Le tenéis a inscribiros, aparecerá por aquí todo esto Dice loggearos, registraros, bla 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 ¿Vale? De momento solamente 74 usuarios registrados Así que mucha suerte a todo el mundo Lo he dicho, más de 3.000€ en prize pool, en premios ¿Vale? Así que lo he dicho Tendréis abajo el enlace que os llevará directamente hacia este enlace Así que, vamos a ver por aquí en RT Mucha suerte a todo el mundo Y para que luego digáis que nos hacen cosas para Playstation 4 Gente, participen Totalmente gratis y podéis llevaros muchas cositas Adiós Chau 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 S Gracias por ver el video.